El distrito de Villa Alta ubicado en la Sierra Norte, Yalalac significa Cerro Desparramado. La indumentaria de las yalaltecas se compone de un huipil blanco, enredo y como tocado, un clacoyal de lana negra. El huipil está adornado adelante y atrás con hilos de colores y bordado con un diseño floral. Se utiliza en las fiestas importantes de la comunidad. La indumentaria de las yalaltecas se compone de un huipil blanco, enredo y como tocado. La indumentaria de las yalaltecas se compone de un huipil blanco, enredo y como tocado. Yalalteca, tallera y como tocado. A compartir con ustedes la máxima joya artística del pueblo y alalteco. Herencia que nos legaló nuestros antepasados y que hemos consagrado a través de los siglos. En fiestas tradicionales y en bodas, estos zones y jarabes se transforman en virtud que desbordan de alegría y esperanza el corazón y el pensamiento zapoteco. En esta ocasión, para todos ustedes, los zones y jarabes de Yalala. Gracias. 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 Gracias.